Llueve, llueve hoy ¿Cuántos le dan un grito de jubilo al Rey de Reyes por su lluvia? No nos quedaremos aquí quietos Señor, te hemos venido a adorar a Ti ¿Cuántos levantan un grito de jubilo al Rey de Reyes? El cielo hoy parece oscuro Los tiempos hoy van a cambiar Y bajo mis pies La tierra espera El tiempo de Tu lluvia, Dios Y díselo, hoy va a llover Hoy va a llover Te amo, soy Tu río, Dios Inúndanos con Tu amor Llueve Todas las lesiones cantan Llueve Puedes escuchar la tierra Llueve Estoy cediendo, pero perdón Llueve, llueve hoy El cielo hoy parece oscuro Los tiempos hoy, los tiempos hoy Van a cambiar, van a cambiar Bajo mis pies, díselo fuerte a Él Bajo mis pies La tierra espera El tiempo de Señor El tiempo de Tu lluvia, Dios Díselo fuerte a Él, hoy va a llover Hoy va a llover Llueve, 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 llueve Desejamos hoy, tu río, Dios Inúndanos hoy con Tu fuego Llueve Todas las naciones cantan Llueve Puedes escuchar la tierra Llueve, estoy cediendo, pero canto Llueve, llueve hoy Abre hoy, abre hoy Abre hoy, abre hoy Díselo, hoy te doy Señor Hoy te doy, hoy te doy Hoy te doy, mi ser Llueve, todas las naciones cantan Llueve, puedes escuchar la tierra Llueve, estoy cediendo, pero canto Llueve, llueve, oh Oye Cuántos me dan un grito de júrilo a Jesús Abre hoy, el cielo Abre hoy, el cielo Hoy te doy, mi ser Hoy te doy, mi ser Abre hoy, el cielo Te doy, mi corazón Te doy, mi corazón En esta tarde Señor Te damos nuestro corazón rendidos Delante de ti Señor Cuántos reconocemos así que Jesús nunca nos soltera Que el pecado ni la muerte Nada nos podrá separar del amor de Dios Porque el amor que nosotros sentimos por Él Va a ser más genuino Cuántos están de acuerdo por eso Levanta confiado, dile amén Señor Nada me podrá separar De ese amor que siento por ti Dale un grito de júbilo al Rey de Reyes Fuerte ¡Gol! Vas a cantarle con todo tu ser Porque en este lugar hay libertad para adorarle Hay fiesta para el Rey Yeah Tormentas y vientos me quieren tumbar Temores y dudas quieren dominar Presiento que todo se acabará Siento que ya no puedo más Pero escucho tu voz guiándome Diciéndome hijo Esfuerzate más Yo estoy contigo En todo tiempo No te he dejado Estoy junto a ti Nunca me sueltes Dios No puedo vivir sin ti En menos estar junto a ti Y proclamar de ti Yeah Entonces le dame un grito de júbilo a Jesús Tormentas y vientos me quieren tumbar Temores y dudas Temores y dudas quieren dominar Presiento que todo se acabará Y siento que ya no puedo más Pero escucho tu voz guiándome Diciéndome hijo Esfuerzate más Estoy contigo En todo tiempo No te he dejado Estoy junto a ti Nunca me sueltes Dios No puedo vivir sin ti Anhelo estar junto a ti Y proclamar de ti Y proclamar de ti Nunca me sueltes Dios No puedo vivir sin ti Anhelo estar junto a ti Y proclamar de ti Tú estás aquí Tú estás aquí Cubriéndome Trayendo paz y guiándome Tú me sostienes Tú me sostienes Me levantas Me levantas Y te he dejado No te he dejado No te he dejado Nunca me sueltes Dios No puedo vivir sin ti Anhelo estar junto a ti Y proclamarte en ti Nunca me sueltes Dios No puedo vivir sin ti Andar hasta junto a ti Y proclamarte en ti ¿Cuántos le damos un grito de jubil a Jesús con todo nuestro ser? Nunca me sueltes Dios Entonces le podemos aplaudir fuerte a Jesús ¿Sabes qué dice la Biblia en Josué 1 en adelante? El versículo 9 dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová el Señor está contigo en donde quiera que tú vayas ¿Sabes? Es una promesa de Jehová Y muchas veces, a veces sentimos de que Tal vez nos sentimos aquí solos Pero déjame decirte que en medio de este lugar está Jehová Su nombre es Jehová de los ejércitos es su nombre Y Él está aquí con nosotros ¿Cuántos le vamos a cantar al Rey de Reyes en tu luz, Señor? Podemos ver, Señor Jesús, esa luz verdadera en ti Cuando nos acercamos a Dios, ¿Cuántos le damos un grito de júbilo fuerte al Señor? Dale un grito de júbilo fuerte, fuerte a Él Hoy hay fiesta, Señor, en este lugar Hemos venido a adorar, Señor, a ti Apláudele fuerte al Rey, al Rey Los que sientan esa libertad Pueden adorarle con esa libertad Y esa adoración que viene adelante del Rey Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Díselo a Él Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro retenimiento Diré Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad ¿Cuántos levantan un grito de júbilo a Jesús por su luz? En tu luz, Señor, vemos la luz, Señor, cantaré Ya consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada Ya nada Ya nada nos puede deslumbrar Nadie en este mundo se te puede comparar Jesús Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Más que suficiente Nuestro retenimiento Moriré Jesús Jesús Muestra tus caminos Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad En tu luz En tu luz En tu luz Vemos la luz En tu luz Vemos la luz Díselo al con todo tu ser En tu luz Vemos la luz 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 Eres nuestra herencia, más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad ¿Cuántos pueden levantar un grito de jubilar a Jesús? Te adoramos Señor ¿Cuántos levantan un grito de jubilar a Él? ¿Cuántos podemos tener esa capacidad de decirle a Jesús? Yo creo que contigo podré Señor tener lo que Tú has puesto en mí Porque cuando Tú aceptas a Jesús Los sueños de Jesús son partes tuyos Y no es porque tal vez diga Es mis sueños, es lo que yo siento La verdad es que cuando Tú ya naces delante de Jesús Los sueños de Jesús se hacen parte de Ti A esos sueños yo me refiero Y le canto con todo mi ser Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para mí Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para mí Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para mí Dale un grito de jubilar fuerte a Él ¿Cuántos de los que estamos aquí Podemos saltar para Jesús? Por difícil que parezca Alcanzar algún sueño Estoy seguro que por Ti, mi Dios Todo puede suceder Aprendí a creer Y mis ojos lo han visto Los milagros que puedes hacer Todo puede suceder No dejaré de soñar Voy a confiar en Ti No dejaré de soñar Siempre conmigo estás Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para ti Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para mí Yo quisiera que en esta tarde Todos los que estamos aquí Demos un grito de júbilo al Rey Por los sueños que Él ha puesto En nuestras vidas Por difícil que parezca Alcanzar algún sueño Estoy seguro que por Ti, mi Dios Todo puede suceder Yo aprendí a creer Y mis ojos lo han visto Los milagros que puedes hacer Todo puede suceder No dejaré de soñar Voy a confiar en Ti No dejaré de soñar Siempre conmigo estás Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para mí Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para mí ¿Cuántos levantan un grito de júbilo al Rey? ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para ti Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño No existe nada que no puedas hacer No hay nada difícil para ti Jesús ¡Apláudele fuerte al Rey! ¡Júbilo! 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 Tal vez podemos levantar nuestro corazón rendido a ti Señor Pero eso no será suficiente Señor De lo que tú has hecho en la cruz Estamos muy agradecidos ¡Júbilo! 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 Hoy queremos estar cerca de ti Jesús Te necesitamos más que ayer Señor Eres indispensable en nuestras vidas Quiero estar Donde tú estás Señor Descansar Y encontrar Tu amor Tu dulce voz Fluyendo Alguien de dos Nada más Nada más Que tu voz Postrado aquí En tu presencia Encuentro paz Confiado en ti Anhelo Siempre estar Y postrado aquí En tu presencia En tu presencia Encuentro paz Confiado en ti Confiado en ti Anhelo Siempre estar Y quiero que Tú estés cerca de mí Tú sabes que no podré vivir Sin ti Sin ti No, no No puedo vivir Sin tu amor Señor Cántale fuerte con todo Tú ser a él Quiero estar Donde tú estás Señor Descansar Descansar Y encontrar Tu amor Tu dulce voz Fluyendo alrededor Dile Nada más Nada más Nada más Nada más Que tu voz Y postrado aquí Que tu presencia Encuentro paz Y confiado en ti Anhelo Anhelo Siempre estar Oh Y quiero que Tú estés cerca de mí Mi Jesús Tú sabes que No podré vivir Sin ti No, no, no Y quiero que Tú estés cerca de mí Mi Señor Tú sabes que No podré vivir Sin ti Reconocemos Señor Que te necesitamos Jesús Eres más importante Que el agua Que nuestra respiración Que es Jesús No puedo vivir Sin ti No, no No, no, no Y quiero que Tú estés cerca de mí Mi Jesús Tú sabes que No podré vivir Sin ti No, no, no Y quiero que Tú estés cerca de mí Mi Señor Tú sabes que No podré vivir Sin ti Ti quiero a ti Ti quiero a ti Y solo a ti Ti quiero a ti Mi Señor Ti quiero a ti Y solo a ti Ti quiero a ti Mi Señor Ti quiero a ti Y solo a ti Ti quiero a ti Mi Señor Ti quiero a ti Mi Señor Ti quiero a ti Y solo a ti Ti quiero a ti Mi Señor Mi Señor Ti quiero a ti Mi Señor Ti quiero a ti Y solo a ti Ti quiero a ti Mi Señor Te quiero a ti y solo a ti Te quiero a ti, mi Señor Te quiero a ti y solo a ti Te quiero a ti, mi Señor Nos acercamos delante de ti en esta tarde, Señor Porque eres importante para nosotros, Señor Te has hecho parte de nuestras vidas en este día, Señor Queremos que cada día, Señor Jesús Queremos cada día andar contigo y cantarte salmos Independientemente del lugar que estemos, Señor Yo quiero clamar, quiero levantarme, Señor Y clamar y cantarte salmos a ti, Señor ¿Cuántos le dan un grito de júbilo al Rey? La tierra tiembla por el amor de Dios Rey glorioso, todos canten ya Y tú renovarás, Señor Y tú renovarás, lo viejo cambiarás Y todos creemos que eres Dios Más grande que mi respirar y mi vivir Dios, Él triunfará, todos irán Glorioso Dios ¿Cuántos le dan un grito de júbilo al Rey? Los cielos se abran, tu reino vendrá Los corazones, los corazones Los corazones, dile fuerte, fuerte Los corazones, hoy despertarán Y tú renovarás, Jesús Y tú renovarás, lo viejo cambiarás Y todos creemos que eres Dios Más grande que mi respirar y mi vivir Dios, si Él triunfará, todos irán Glorioso Dios Glorioso Dios Glorioso Dios Tú eres glorioso Señor ¿Cuántos levantan un grito de júbilo Por nuestro Dios glorioso? Reconocemos Jesús Que tú eres nuestro Rey glorioso Señor Que no vivimos por vista Sino por la fe que pusiste en nosotros Hoy lo declaramos Señor Que tú harás nuevo las cosas viejas Oh Tú renovarás, lo viejo cambiarás Y todos creemos que eres y tú renovarás Lo viejo cambiarás Y todos creemos que eres Dios Dios, Dios más grande que mi respirar y mi vivir Dios, Él triunfará, todos irán Glorioso Dios, Dios, Dios más grande que mi respirar y mi vivir Dios, Él triunfará, todos irán Glorioso Dios, glorioso Dios Glorioso Dios, glorioso Dios Glorioso Dios, glorioso Dios Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria A Él, gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria A Él, gloria Dios, más grande que mi respirar y mi vivir Dios, Dios, Él triunfará, todos irán Glorioso Dios, Dios más grande que mi respirar y mi vivir Dios, Dios, Él triunfará, todos irán Glorioso Dios, que tu voz dígalo Glorioso Dios, glorioso Dios Cantale fuerte al Rey, dile glorioso Dios No te quedes callado, clámale Glorioso Dios, glorioso Dios Glorioso Dios, glorioso Dios Levanta tu clamor delante de Él Glorioso Dios, cantale al Rey glorioso Dios Glorioso Dios, glorioso Dios Glorioso Dios, glorioso Dios Dice lo fuerte Glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios Eres nuestro Rey glorioso Jesús ¿Cuántos de los que estamos aquí podrías levantar tus manos y darle un aplauso al Rey glorioso? ¿Cuántos podríamos dar un grito de júbilo a nuestro Rey glorioso? Dale fuerte, fuerte ese grito de júbilo Eres nuestro Rey glorioso Jesús Quisiera decirles algo para ya terminar Es que las murallas de Jericó fueron destruidas cuando se daban la vuelta al pueblo de Jehová Y al séptimo día ellos dieron un grito de júbilo Y todo se cayó ¿Cuántos hoy vamos a dar un grito de júbilo de la misma manera? Porque nosotros tenemos la victoria, es de Dios Él es el que pelea por nosotros ¿Cuántos levantamos un grito de júbilo al Dios? De todo nuestro ser ¡Có! Apláudele fuerte a Jesús, no te canses A la persona que está a tu lado le vas a decir bienvenido Eres bien importante para Jesús Él no te menosprecia dile Él te quiere como hijo a pesar de lo que seamos Bienvenido dile, eres importante Bienvenido Bienvenido Buenas tardes con todos, que el Señor nos continúe bendiciendo, amén Bueno estamos alegres porque Jesús vive, amén Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y en realidad Dios tiene grandes cosas para sus hijos Este tiempo ha sido un tiempo de mucha bendición Hemos estado en el seminario de plantación de iglesias por células Con el pastor Inia Racaera Todo el mes de noviembre hasta el 25 Y ese tiempo ha sido una bendición para En realidad motivarnos Pero no solamente motivarnos Sino para poder crecer a la madurez Para poder mirar No solamente de una manera Se puede decir introspectiva Mirándonos para adentro Sino también mirar a la necesidad de otro Y para poder llevarles El mensaje de salvación Que nos ha dado una vida nueva Quisiera yo saber De los que estamos aquí Cuántos ya hemos recibido La salvación del Señor Jesucristo Amén Muy bien, felicitaciones Yo sé también que aquí hay Personas que están por primera vez Están invitados, invitadas Quisiera que por favor Me dé el privilegio de conocerle Por favor levante así su brazo Queremos saludarles Dios les bendiga Dios les bendiga por acá Por este lado hay alguien más Por aquí, por el lado de este bloque Dios les bendiga Buenas tardes Por acá Dios les bendiga Buenas tardes con ustedes Que el Señor les bendiga Les vamos a dar un aplauso A todos nuestros amigos A todos nuestros amigos que están aquí en este día Un aplauso al Señor Gracias Señor Gracias Jesús Amén, amén Bueno Juan Vamos a ver El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan El capítulo 15 Unos versículos Este tiempo Lo conocemos Nosotros como iglesia Como fiesta de los frutos Pero a la vez Pero a la vez también estamos Con un mensaje Para la ciudad de Quito Si usted puede ver aquí adelante Puede de pronto mirar acá adelante Si ve Alguien puede mirar acá En la parte del frente ¿Sí? ¿Qué dice? Nosotros somos Los instrumentos Para que venga una bendición A esta ciudad Entonces Este tiempo Es un tiempo especial Vamos a leer unos versículos Así Manténgase sentado Sentada Dice Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Y a vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Diga conmigo Separado de Jesús Nada puedo hacer Pero vamos a decir Lo opuesto Unido a Jesús Puedo hacer muchas cosas Lo cree Podemos hacer cosas grandes Porque nuestro Dios es grande A ver Vamos a decir eso Puedo hacer cosas grandes Porque mi Dios es grande Amén Amén Bueno este día Tenemos un gran privilegio Que Dios Nos ha dado Tenemos la visita Del Pastor Alejandro Arias Y él viene Desde Australia ¿Cuántos conocen Australia? Ah por allá están Algunos que ya conocen Australia Tal vez Sí Bueno por allá Hay alguien que conoce Australia Y la que cruza Dicen algunos Bueno Entonces No sé si consiguieron El mapa ¿Consiguieron el mapa? Australia Es bien lejos Y entonces El Pastor Alejandro Ha viajado Desde ese continente Australia Hasta la parte de Hawái ¿Cierto? Hawái Y ese es un viaje muy largo Por una distancia Muy grande del Pacífico Y Hawái es la parte Son unas islas Honolulu Hawái Son unas islas Que están en la mitad Del Pacífico Y los aviones Hacen escala ahí Porque el Viaje es muy largo Entonces Desde allí Hasta Los Estados Unidos Después Un viaje Desde la parte De Colorado Hasta Miami Y de Miami A Ecuador Entonces Es un viaje Largo Pero Nosotros sabemos La bendición Que traen Los siervos De Dios Que vienen De lejanas Tierras Y el Pastor Alejandro Arias Bueno Aquí está El mapa Si pueden ver Ustedes ¿Dónde es Australia? Bueno Australia es un Continente Bastante grande Y Desde Ese Continente Usted Mira Donde está Papua New Guinea Si se ubica Está Encimita De Australia Entonces Los El hermano Alejandro Con el Pastor Inia Son vecinos Bueno Entonces Desde Desde La parte De Australia No sé Que ciudad Bueno El pastor Les va a decir Con más Precisión Pero De ahí Un viaje Hasta Por esa Parte Más o Menos Donde dice North Pacific O sea Por esa Parte Donde Que está Eso Por allí Más o Menos Están Las Islas Que les Decía Hawaii Y Honolulu Entonces En Hawaii Ha hecho Escala Para ir De ahí Hasta Colorado Es Es Un Estado De los Estados Unidos De los En los Estados Unidos Desde Colorado Ha llegado Hasta Miami Y de Miami A Quito Ecuador Estuvimos Anoche Esperándole Al Pastor El avión Llegaba A las 10 Perdón A las 11 Y 35 Y Se Retrasó Y Llegó A las 12 Y 15 Pero El Pastor Salió A las 2 De la Mañana Estaba Haciendo Cola Porque Había La De Gente Viniendo Han Venido De Muchas Naciones Personas Que Están Regresando Al País Personas Que Vienen De Visita Por Este Mes De Fin De Año Pero Para Nosotros Es Un Momento Especial Presentar Al Pastor Alejandro Arias Que Es Originario De Costa Rica Y Él Ha Conocido Al Señor A los Siete Años De Edad A los Ocho O nueve Años Estaba Ya Predicando En Las Iglesias A los Once Años Ya Comenzó A hacer Viajes Internacionales A hacer Cruzadas Hoy Tiene Veinticinco Años Y Tiene Un Ministerio Internacional Está Radicado En Australia Está Casado Con Una Australiana Sabe Hablar Inglés Pero Ahora Ya No Les Voy A Traducir Porque Él Si Sabe Español Entonces El Pastor Alejandro Arias Le Invitamos Que Este Acá Con Nosotros Bienvenido Pastor Alejandro Si Y le Vamos A Recibir Con Un Afectuoso Aplauso Porque El Señor Nos Ha Concedido Hermosos Privilegios Bienvenido El Pastor Alejandro Pastor Gloria a Dios Cuanto Están Bendecidos En Esta Preciosa Tarde Amén El Espíritu Santo Está En Este Lugar La Presencia De Dios Ha Saturado Esta Casa Y Creemos Que Vamos A Vivir Un Tiempo Sobrenatural Donde Dios Hará Milagros Señales Y Prodigios Donde El Poder De Dios Se Moverá De Una Manera Impresionante Levanten Levanten Dos Manos Por Favor Y Vamos A Orar Le Voy a Pedir Al Del Piano Que Pase Aquí Adelante Por Favor Y Vamos A Levantar Nuestras Manos Y Vamos A Decir Señor Jesús Toma El Control De Esta Reunión Señor Jesús Eres Bienvenido En Esta Preciosa Tarde Señor Jesús Queremos Hoy Mirar Tu Gloria De Una Manera Sobrenatural Que Tu Gloria Nos Inunde Que Tu Gloria Nos Inunde Y Nos Transforme Y Nos Lleve A Otro Nivel Que En Esta Preciosa Tarde Señor Conozcamos Tu Gloria Que Te Veamos Cara A Cara Que Seamos Saturados Con Tu Presencia Señor Jesús Obra De Una Manera Sobrenatural En Nuestras Vidas Anhelamos Tu Presencia Anhelamos Tu Palabra Anhelamos Escuchar Tu Voz Anhelamos Escuchar Las Buenas Noticias Del Evangelio Señor Jesús Llénanos De Tu Poder Y Llénanos De Tu Presencia Y Que Hoy Señor Tu Voluntad Sea Hecha Así En Los Cielos Como En La Tierra En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Gracias Señor Amén Y Amén Un fuerte Aplauso Al Señor Y Un Grito De Júbilo A Cristo Jesús Todos Estamos Bendecidos Sonríale Que Está A Par Dile Estoy Muy Contento De Verte Sonríale Que Está A Par Dile Dile La Unción De Dios Está Sobre Ti Si Nos Preguntamos A veces Por qué Somos Favorecidos No es Por la Cara Linda Que Tenemos Verdad Usted No Tiene Prejuicios Porque Los Prejuicios Son Del Diablo Si Usted Se Mira Al Espejo Y Dice Que Feo Que Gordo Y Que Canudo Soy Tiene Prejuicios Pero Si Usted Se Mira Al Espejo Y Dice Soy Hijo De Dios Hecho Y Creado A La Semejanza De Dios El Padre Se Ha Sido Libre De Tito Que Soy Y Se Dijo Que Lindo Que Soy Pues Usted Está Lleno De La Bendición De Dios Pero No Es Cuánto Usted Tiene O Cuánto Usted Hace O Que Lo Que Usted Logra Hacer Es Por El Favor De Dios Y Es Por La Misericordia De Dios Y Es Por La Gracia De Dios Que Las Puertas Se Abren Y Que Dios Obra En Nuestras Vidas Cuánto Dicen Amén A Eso No Es Por Nuestros Propios Medios O Nuestro Propio Esfuerzo Es Por Medio De La Sangre De Cristo Que Tiene Poder Cuánto Dicen Amén A Eso Sabe Venía Hablando Venía Hablando Haciendo La Fila Porque Nos Tocó Una Fila De Esas Hermano Que Usted Dice Señor Da Mi Paciencia Habían Casi Doscientas Personas Seguía Haciendo Fila Y No Se Movía La Fila Ya Aquí Va Empezar A Protestar La Gente Y Todo Mundo Va Salir Corriendo Habían Dos Americanos A La Par Mía Ellos Estaban Hablando Si Esta Gente No Se Cárcel Cárcel Dijo En Hotel De Las Barras Dijo Entonces Estábamos Bajo Esa Presión Todo Mundo Cansado Imagínate Eran La Una Y Media De La Mañana Y Estábamos Haciendo Fila Y No Se Movía Esa Fila Claro Imagínate La Una Y Media De Una Y Media De La Mañana Quien Tiene Ganas De Trabajar Y Estar Verdad Estampando Pasaportes A toda Velocidad Habían Doscientas Personas Estábamos Ahí Esperando Y Esperando Y Dios Me dio La Oportunidad De Hablar Con Este Este Tipo Que Estaba Bien Enojado Por Toda La Situación Y Todo Lo Demás Y Todas Las Circunstancias Y Él Me Pregunta Yo No Creo Que Hay A Dios Me Dice No Me Me Yo no Creo Que Hay Dios No Creo Que Exista Dios Porque Yo soy Doctor Yo soy Un cirujano En el hospital En el hospital Central En Melbourne Florida Me dice Y yo Hago Muchas cirugías Y tengo Muchos casos De vida Y muerte En mis manos Y le digo Pues Dios Te ha dado La sabiduría Para que Operes En ese nivel Y le dije Existe Un Dios Y te digo Por Simplemente Por el hecho Y te voy a Contarle Dije Los doctores A mi Me desahuciaron Y hoy Yo estoy Vivo Por la Gracia De Dios Y empecé A evangelizar Lo al Tipo Y al Final Me dijo Es que Si mi Perro No se Va Al cielo Yo no Quiero Ir Al cielo Realmente Vivimos En un Mundo Muy Engañado El Amor A los Perros Más Que El Amor Al Futuro Eterno Si o No Es Increíble Pero bueno Vamos a Leer Las Escrituras En el Libro De Hechos Capítulo 28 Mi nombre es Alejandro Arias Soy nativo De Costa Rica El Señor Me llamó A los 11 Años Y estoy Aquí Sirviéndole A Cristo Es una Gran Bendición Estar En Quito Por Primera Vez Primera Vez En Nuestra Historia Jornada Ministerial Estuve En Guayaquil Hace Muchos Años Y Fue Un Lindo Tiempo Poderoso Encuentro Con Dios Que tuvimos En Guayaquil Estuve Allí Casi Una Semana Y Media Pero Ya No Regresé Tengo Muchos Amigos Ecuatorianos En Estados Unidos Pastores Muy Lindos Y Todo El Tiempo Estábamos Con Esa Intención Y Oración De Volver Al Ecuador Y Doy Gracias A Dios Porque He Regresado Al Ecuador Y Vengo A Notificar Y Anunciar Al Ecuador Tu Hora De Visitación Ha Llegado Tu Hora De Avivamiento Ha Llegado Tu Hora De Gloria Ha Llegado La Gloria Postrera Será Mayor Que La Primera Vamos Donde Están Acá Los Hijos De Dios Donde Están Acá Los Hijos De Dios Que Digan Amén Amén Esta Tarde Mientras Oraba El Señor Me Dio Una Visión De La Meseta De De La Sierra Yo Mire La Sierra Alumbarada Llena De Luz Y Mire Dos Manos Y En Esas Dos Manos Yo Reconocí Que Las Dos Manos De Cristo Por La Cicatriz De Los Clavos Se Sabe Que La Única Señal De La Tierra La Única Señal Del Planeta Tierra En El Cielo Son Las Heridas Son Las Cicatrices Donde Clavaron Al Mesías Es Lo Único Que Hay De La Tierra Que Fue Originado En El Planeta Tierra Que Está En El Cielo Eso Es Lo Único De Hecho En El Cielo No Hay Nada Del Planeta Tierra Solamente Las Cicatrices Que Quedaron En Las Mesías Y El Las Porta El Las Tiene Todo El Las Tiene Por Toda La Eternidad Porque Esa es Una Señal De La Victoria De Que Él No Solamente Murió Pero Que También Él Resucitó Al Tercer Día Para Darnos Vida Y Vida Eterna Cuánto Dicen Amén A eso Si Él No Solamente Fue Clavado En La Cruz Él No Causa De Su Resurrección Tenemos Vida Eterna Cuando Dicen Amén A eso Y En Esta Visión Miraba Las Manos De Jesús Y Miraba Que Él Tenía En Sus Manos Trigo Y Él Lanzaba Él Estaba Como Como Que Estaba Regando El Trigo Y El Señor Me Dice Este Es El Tiempo Donde Hay Un Nuevo Comienzo Una Renovación En La Iglesia Del Ecuador Y Renovar Y Este Es El Tiempo Donde Voy A Empezar A Levantar La Iglesia Del Ecuador Y Las Olas Del Avivamiento Van A Empezar A Golpear Las Costas Del Ecuador Y Van Empezarse A Mover Hacia La Meseta Central Y Habrá Una Gloria Como Los Los Vientos Proféticos Están Soplando En El Ecuador Y Dios Está Anunciando Ecuador Tu Nación Será Llamada Nación Donde Cristo Mora Donde El Poder De Dios Se Manifiesta Cuando Dicen Amén A Eso Serás Habitación Serás Nación Deseada Serás Habitación Del Poder De Dios Y Vamos A Leer Acá En Hechos Capítulo 28 Versículo 1 La En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Leemos Estando Ya Salvo Supimos Que la Isla Se Llamaba Malta Y Los Naturales Nos Trataron Con Lo Poca Humanidad Porque Encendiendo Un Fuego Nos Recibieron A Todos A Causa De La Lluvia Que Caía Del Frío Entonces Habiendo Recogido Pablo Algunas Ramas Secas Las Echó Al Fuego Y Una Víbora Huyendo Del Calor Se Le Prendió En La Mano Cuando Los Naturales Vieron La Víbora Colgando De Su Mano Se Decían Unos A Otros Ciertamente Este Hombre Es Homicida Quien 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 Escapado Del Mar La Justicia No Deja Vivir Pero Él Sacudiendo La Víbora En El Fuego Ningún Daño Padeció Ellos Estaban Esperando Que Se Hinchase O Cayese Muerto De Repente Más Sabiendo Que Esperado Mucho Y Viendo Que Ningún Mal Le Venía Cambiaron De Parecer Y Dijeron Que Era Un Dios Mira Cómo Dios Actúa En Este Momento Pablo Era Un Visionario Pablo Era Un Gran Apóstol Pablo Tenía La Visión De Llevar El Evangelio A Roma En Esos Tiempos Roma Era El Imperio Del Mundo Era Uno Era El Imperio Más Poderoso Del Planeta Tierra Y Pablo Quería Llevar El Evangelio Al Imperio Más Poderoso Del Planeta Tierra Y Él Quería Contagiar A Roma Con Las Noticias Del Evangelio Usted Sabe Que Donde El Evangelio Llega Las Vidas Son Transformadas Las Familias Son Cambiadas Hay Paz Hay Menos Criminalidad Hay La Violencia Cesa Donde El Evangelio Llega Hay Transformación Cuanto Dicen Amén Eso Donde El Evangelio Llega Los Hogares Son Cambiados Los Niveles De Divorcio Cambian Cuando Una Ciudad Experimenta El Poder De Transformación Del Evangelio La Ciudad Cambia Por eso El Tema O El Lema De Esta Campaña Te Bendecimos Quito Es Porque Esto No Es A Nivel De La Iglesia Local Dios Quiere Que Ustedes Afecten Esta Ciudad Con El Poder Del Evangelio Porque Donde Quiera Que Ustedes Vayan Ustedes Serán Embajadores De Su Presencia Y Donde La Presencia De Dios Vaya Habrá Transformación Habrá Milagros Habrá Sanidades Habrá Prodigios Habrá Liberación Habrá Provisión Alguien Dígame Los cielos Se Abrirá Habrán Habrán Obras Sobrenaturales De Nuestro Padre Celestial Ahora Pablo Era un Gran Apóstol Y Un Gran Visionario Saben Muchos Acá Quisieran Cuando Lleguen Al Cielo Tener Una Entrevista Con Uno De Los Hombres Que Marcaron La Historia En La Tierra Como David Daniel Abraham Pero Sabe Cuando Yo Llegué Al Cielo A mí Me Me Gostaría Tener Entrevista Con Pablo Tal Vez A usted Le Gostaría Entrevista Con Pablo Porque Pablo Me Impresiona Su Liderazgo Es Impresionante Su Fe Es Impresionante Es Increíble Como Pablo A pesar De que Recibe Una Una Un Un Mensaje Profético Donde Un Mensaje Donde Le Dice Pablo Un Mensaje De Precaución Pablo Esto Es lo Que Te Lo Amarró Y Dijo Esto Lo Que Te Va A Pasar Si Vas A Roma Pero A pesar De La De Lo Que Él Recibió Del Mensaje De La Precaución A Pesar De Él Lo Había Escuchado Él No Le Importó Él Dijo Yo Voy A Roma Porque Tengo Una Visión Sabe Cuando Eres Un Hombre Y Una Mujer Visionaria Nada Va A Cambiar El Destino Ni Las Pruebas Ni La Enfermedad Ni Las Ni 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 Las Tormentas En La Vida Nada Va A Cambiar El Destino Porque Lo Que Dios Ha Dicho Será Cumplido De Acuerdo A Su Palabra Cuanto Dicen Amén A Eso Lo Que Dios Te Ha Prometido Se Hará Y Será Cumplido Porque Cuando Dios Habla No Habla El Vecino No Habla El De La Para Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Cuando Él Suelta Una Palabra Esa Palabra No Se Queda En El Aire Esa Palabra Se Efectúa Haya Tormenta Haya Prueba Haya Tribulación Haya Situaciones Esa Palabra Se Va A Cumplir En Tu Vida Y Hoy Profetizo Que Llegarás Al Destino Profético De Tu Vida No Importa Lo Que Pases Dios Te Ayudará A Llegar A Tu Canaán Cuanto Dicen Amén A Eso Dios Te Ayudará A Cruzar El Jordán Dios Te Ayudará A Llegar Al Al Momento Donde Verás El Cumplimiento De La Palabra De Dios En Tu Vida Ahora Pablo Está En Esta Isla El Tema De Este De Este Día Es Venciendo El Espíritu De Acusación Todos Acá Sabemos Que El Enemigo Es Un Acusador Por Por Profesión Cuántos Acá En Alguna Vez En Su Infancia Miraron La Calicatura Tommy Jerry Levanten La Mano Todos Los Que Miraron A Tommy Jerry Claro Que Si Todos Caminamos A Tommy Jerry ¿Cuántos Miraron A Chavo Del Ocho Levanten La Mano Todos Se Caminaron Al Chavo Del Ocho Claro Que Si En Algún Momento En Estas Calicaturas Hay Un Episodio Donde Tanto Jerry Tiene Que Tomar La Decisión De Ser Un Buen Gato Un Mal Gato ¿Verdad? En Algún Momento Jerry Tiene Que Tomar La Decisión De Ser Misericordioso Con Tom O De No Ser Misericordioso En Algún Momento Ustedes Ven En El Episodio De La Calicatura Donde Jerry Donde Pensando Y Se Le Aparece Un 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 Ratoncito Ángel Y Un ratoncito Diablo Si o No Lo han Visto Ustedes En El Episodio Y El ratoncito Diablo Le dice Esto Y Lo Otro Y No No Perdón El gato Estoy Hablando El El gato Ángel Y El gato El Diablillo Y Esta Esa Voz Esa Lucha Esa Lucha Entre El bien Y El mal Todos Acá Luchamos Tenemos Una Batalla Constante Con Nuestra Carne Y Nuestro Espíritu Le quiere Agradar A Dios Pero Nuestra Carne Le quiere Agradar Al mundo Y Todos Acá Luchamos Por Agradar A Dios Cuántos Acá Luchan Por Agradar A Dios Levanten La mano Todos Acá Luchamos Por Ser Más Santos Por Ser Más Consagrados Todos Acá Luchamos Por Buscar A Dios Con Todo Nuestro Corazón Y Ciertamente Hay Una Batalla Porque Aún El Apóstol Dijo Nuestra Batalla Nuestra No es Contra Sangre Ni Carne Sino Contra Principados Potestadas Y Espíritus En Las Regiones Celestes Más Os He Dicho Que Somos Más Que Vencedores Cuántos Dicen A eso Somos Más Que Vencedores La Palabra De Dios Nos Ha Hecho Más Que Vencedores Y A pesar De La Batalla Que Lidiamos En Nuestro Corazón Y A pesar De Que El Diablo Venga Y Nos Empiece A Acusar Y Nos Empiece A Decir Mentiras Porque El Diablo Es El Padre De Mentiras Pero Yo Estoy Aquí Para Decirte Que Cristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Y La Verdad Va A Prevalecer Sobre La Mentira Cuando La Verdad Es Que Cristo Es Tu Sanador La Verdad Es Que Cristo No Te Ha Abandonado Y Él Ha Dejado Al Espíritu Santo Como El Consolador La Verdad Es Que El Espíritu Santo Te Consolará Todos Los Días La Verdad Es Que Dios Te Va A proveer De Acuerdo A Su Riqueza Sin Gloria La Verdad Es Que Dios Está Todos Los Días De Tu Vas A Perecer Y No Vas A Admirar El Cumplimiento De La Palabra Profética Pero Yo Estoy Aquí Para Decirte Que La Verdad De Cristo Prevalecerá Sobre La Mentira Del Mundo Cuanto Dicen Amén A Eso O sea Tenemos Que Creer La Verdad De Cristo Cristo Murió Por Una Verdad Cristo Murió Por Un Sueño Cristo Se Dio Se Entregó A Todos Se Entregó A Sí Mismo Por Un Sueño Por Una Verdad La Verdad De La Salvación La Verdad De La Redención Cristo Luchó Por El Sueño De La Salvación De Todos Los Seres Humanos Cristo Cargó Con Una Cruz Muy Pesada Y A A veces Ni Siquiera La Podía Cargar Y Otros Tenía Que Cargar La Pero No Era El Peso De La Madera En El Peso De Todos Los Pecados De Ecuador De Todos Los Pecados De Sudamérica De Todos Los Pecados Del Mundo En Sus Hombros Cristo Los Llevaba En Sus Hombros Y El Diablo Como Un Buen Acusador Me Imagino Que Durante Ese Momento Tan Crucial En La Historia Imagínese Que Cuando Cristo Llega Al Jardín Y Él Ora Y Le Dice Padre Si Es Posible Que Esta Copa Que Yo No Beba De Esta Copa Pero Él Dijo Que Se Haga Tu Voluntad Porque No Aunque En La Carne Cristo Sabía Todo Lo Que Iba Suceder Y Acontecer Imagínese La Presión Que Estaba En El Cuerpo De Nuestro Mesías Imagínese Todo Todo Lo Que Le Estaba Pasando En Ese Momento Tanta Fue La Presión Que La Biblia Nos Relata Que Su Sudor Era Como Que Como Gotas De Sangre Algunos Doctores Dicen Que Eso Fue Porque Algunas De Sus Venas En Sus Sentidos Se Explotaron Y Eso Es Cierto Algunas De Sus Venas En Sus Sentidos Se Explotaron Imagínese El Dolor Tan Angustiante Y Tan Agonizante Que Cristo Empezó A Sentir Antes De Ir A La Cruz Un Dolor Terrible Pero A pesar De Eso Él Se Entregó Él Cargó La Cruz Él Fue Clavado Fue Humillado Fue Latigado Fue Escupido Fue Llevado Por Amor A Un Sueño Él Se Aferró A Un Sueño Él Abrazó Un Sueño Él Murió Por Un Sueño Y El Sueño Era La Salvación De Ecuador Y De Todo El Mundo Cuántos Dicen Amén A eso El Sueño De Traer Salvación Y Vida Eterna Vamos Den Aplauso A Cristo Cristo Es El Campeón De Campeones Cristo Es El Campeón De Campeones El Mejor Héroe Imagínese Que Durante Su Muerte El Diablo El Acusador Pude Haber Hecho Sentido Pude Haber Hecho Que Cristo Se Sintiera Solo De Hecho Hubo Una Parte Durante El Proceso De La Crucifixión Donde Era Tanto El Pecado Que Cristo Cargaba En Sus Hombros Era Tanta La Tanta Tanto Pecado Tanta Enfermedad Tantas Maldiciones Que Él Llevaba En Sus Hombros Que Su Padre En Los Cielos Tuvo Que Dejarlo Por Unos Segundos Y Él En Ese Momento Él Siente El Peso Del Abandono Cristo En Ese Momento Se Sintió Solo Por Primera Vez En La Historia Cristo Estaba Solo Y Usted Se Preguntará ¿Y por qué El Padre Dejó A Cristo Solo En Ese Momento ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Porque Cristo Tenía Que Pasar Por Todas Las Etapas Del Dolor De Un Ser Humano Por Eso Cuando Usted Dice No Es Que Dios No Me Entiende Eso Es Una Mentira Del Diablo Eso Es Una Acusación Del Diablo Porque Dios Si Te Entiende Porque Cristo Pasó Por Todo Lo Que Usted Y yo Pasamos Todos Los Días Mas Él Venció Al Enemigo En La Cruz Del Calvario Cuántos Dicen A Eso O sea Él Pasó Por La Soledad Él Pasó Por Todo Lo Que Un Ser Humano Pasa Regularmente Y Él Estaba En La Cruz Y Él Gritó Señor Señor ¿Por qué Me Has Abandonado Y En Ese Momento Él Entrega Su Espíritu Hubo Un Momento De Separación Fue La Separación Más Cruel La Separación Más Dolorosa De Su Hijo Y El Padre Pero Fue Por Causa Del Pecado Que Él Llevaba En La Cruz Pero En El Momento Que Él Muere Y En El Momento Que La Ofrenda Es Consumida En Ese Momento La Victoria Más Grande Del Universo Es Ganada A Través Del Mesías Eso La Victoria Más Grande Que Todos Acá Somos Testigos De ello Cristo La Gana Pablo Era un Gran Visionario Pablo Estaba En Esta Isla No Conocía A Nadie No Tenía Idea De Donde Estaba Pablo Me Imagino Que Empieza A Hablar Con Estos Foráneos Y No Empieza Seguro Pablo Yo En mi Pensamiento Creo Que Pablo Estaba Predicándoles El Evangelio Porque Que Otra Cosa Pablo Les Iba Hablar Pablo Mientras Que Les Predicaba Y Les Hablaba De Repente Que Dice La Biblia Una Que Una Serpiente Astuta Que Pasó Hola Hola Se Le Prendió La Mano A Pablo Esta Era Una Señal Cultural Que Representaba Que Pablo Era Que Un Homicida De Acuerdo Al Contexto Cultural De Acuerdo Al Contexto Religioso De Ellos Esa Serpiente En La Mano De Pablo Representaba Que Pablo Era Un Homicida Y Que Estaba Huyendo De La Justicia Pero En Medio De Todo Este Caos En Medio De Esta Tormenta De Esta Crisis De Identidad Pablo En Ningún Momento Duda De Su Llamado Pablo En Ningún Momento Sale Corriendo Pablo En Ningún Momento Se Llena De Temor Pablo En Ningún Momento Huye Pablo En Ningún Momento Renuncia A La Fe Pablo En Ningún Momento Blasfema Contra Dios Pablo En Pablo Se Levanta Yo me Imagino Que En Esos Segundos Donde Pablo Estaba Entre La Espada Y La Pared Y Los Hombres Lo Estaban Mirando Y Lo Miraban Con Una Mirada De Que Estás Haciendo Acá Criminal Y Yo Me Imagino Que El Diablo Venía Y Le Empezaba A Le Empezaba A Meter Mentiras En La Cabeza Y Le Empezó A Mentir Pablo Y Enemigo Y Pablo Estaban Teniendo Una Batalla Una Discusión El Enemigo Le Decía Pablo Pablo Eres Un Homicida Pablo Mira Estás En Las Manos De Estos Hombres Pablo Mira Dios Te Abandonó Pablo Mira No Tienes Nada No Tienes A Nadie Pablo Mira Para Que Vas A Roma Si El Dios El Dios A que Predicas Te De Aquel Cristo De Gloria De Aquel Que Alumbra Y Tiene Poder Cuanto Dicen Amera De Aquel Que Venció La Muerte Y La Enfermedad Y Él Recibe Esa Convicción Y Sacude La Serpiente La Manda Volar Y Que Pasa Que Sucede Hola Que Sucede No Le Sucedió Nada Ningún Daño Padeció Sabe Por qué Porque en el Momento Que Esa Serpiente En el Momento Que Esa Serpiente Mordió A Pablo El Poder De Dios Neutralizó El Veneno De Esa Serpiente El Poder De Dios Neutralizó La Maldad El Poder De Dios Neutralizó El Poder Del Enemigo Porque Cristo Siempre Va A Vencer Cuantos dicen Amera Eso Cristo Siempre Va A Vencer Vamos Donde Están Acá Los Hijos De Dios Que Digan Amera Cristo Siempre Se Va A Llevar La Gloria Y La Victoria Un Grito De Júmilo En ese Momento Pablo Estaba Luchando Con Una Crisis De Identidad Y Por Otra Parte El Enemigo Lo Estaba Acusando Sabe Que El Enemigo Acusó A Cristo En La Cruz Sabe Que El Enemigo Acusó A Cristo En La Cruz Como Lo Acusó Se Acuerdan Cuando Aquellas Personas Y Aún Los Soldados Dijeron Si Eres El Hijo De Dios Bájate De Esa Cruz Si Si O No Lo Acusó Con Su Mismo Lo Acusó En Contra De Su Mismo Poder Como Diciéndole A Un Abogado A Un Doctor Si Eres Un Doctor Porque No Te A Cozándote Y Está Con Una Pala Y Te Va A Dar Duro Después De Que La Miraste Mira Es Divertido A veces Uno Se Queda Es Increíble Yo Nada Más Le Sigo La Mirada A Esos Hombres Yo Veo A Dónde Va La Pupila De Los Ojos Se Hacen Un Viaje De 120 Grados Una Cosa Padre Y Hasta Mueven El Cuello Hacen O sea Como diciendo Nadie Me está Mirando Pero lo que No saben Lo que No saben Es que Todo el mundo Lo está Mirando Hola Y El Diablo Después Te acusa Y te Dice Miraste Caíste En la Tentación Y Cómo Fue Posible Si eres Un hijo De Dios Y Ayunas Y Vas A la Iglesia Y Vas A las Vigilias Y Oras Con tus Compañeros Y Cómo Fue Posible El Enemigo Siempre Va Buscar Una Porque El Enemigo Le Gusta Apuntarnos El Dedo Pero Yo Tengo Una Palabra De Dios Para Ti Aunque Pequemos Y Fallemos Aunque Caigamos Y Nos Levantemos Cristo Es El Vencedor Y Cristo Nos Ha Dado La Victoria Y Por La Sangre De Cristo Hemos Sido Perdonados Y Hemos Sido Redimidos Vamos Donde Están Acá Los Higos De Dios Que Digan Amén Por La Sangre De Quien Por La Sangre De Quien Quien Vive En Esta Ciudad Quien Vive Quien Vive Quien Vive En Su Corazón Quien Vive En Su Vida Quien Vive En Su Familia Quien Es El Señor De Su Casa Su Nombre Es Cristo Jesús Él Murió Por Un Sueño Toca Que Hasta La Par Dile Él Murió Por Un Sueño Y Él Resucitó Por Un Sueño Dile Que Está La Par Él Es El Mejor Soñador Él Soñó Con Un Planeta Y Creó El Planeta Él Soñó Con Una Creación Y Creó Adán Y Eva Él Soñó Con Redimir A La Humanidad Y No Había Nadie En Cielo Alguien Tenía Que Venir A La Tierra Y Cristo Se Levantó De Su Trono Y Dijo Yo Dejaré Toda Esta Gloria Pero Yo Iré A Redimir A Mi Pueblo Yo Iré A Redimir A Mi Creación Ellos No Serán Más Esclavos Del Pecado Sino Que Ahora Serán Libres Porque Yo Los Libertaré Vamos Donde Están Acá Los Hijos De Dios Que Aman A Cristo Con Todo Su Corazón Es El Poder Es El Poder Del Evangelio Pablo Experimentó La Acusación Pero Pablo Reprendió Al Acusador Sabe Cuando El Acusador Viene A Acusarte Lo Que Tienes Que Hacer Es Decirle Mira Diablo Vete A perder El Tiempo Otro Lado Cuando El Diablo Te Su Futuro Porque Eres Más Que Vencedor Cuanto Dicen Amén A Eso Cuando El Diablo Te Recuerda Tu Pasado Recuérdale Su Futuro Si O No Cuál Es El Futuro Del Enemigo Cuál Es El Futuro Del Enemigo Que Será Condenado Y Juzgado A Un Lago De Fuego Por Toda la Eternidad Imagínese usted Que Usted Y Yo Vamos A Tener El Privilegio De Ver El Gran Día Donde El Acusador Será Acusado Gloria A Cristo Cuanto Dicen Amén A Eso Usted Y Yo Tendremos El Privilegio Donde Vamos A ver La Sentencia Final Sobre El Mentiroso Sobre El Engañador Sobre El Padre De Mentiras Sobre La Serpiente Maligna Sobre Aquel Que Ha Corrompido A Generaciones De Generaciones Pero Tengo Buenas Noticias La Palabra De Dios Dice Que Es Más Grande El Que Está Conmigo El Que Está Contigo Es Más Grande El Que Está Con Nosotros Es Más Grande El Que Nos Redimió Es Más Grande El Que Nos Compró A Precio De Sangre Es Más Grande El Que Murió Y Resucitó Es Más Grande Yahshua Jesús De Nazaret Que El Príncipe De Este Mundo Yo También Fui Acusado Por El Enemigo A La Edad De Los Ocho Años Los Doctores En San José De Costa Rica Me Diagnosticaron Un Tumor Canceroso En Medio Del Corazón Y Los Pulmones Un Tumor Canceroso Me Dieron Un Año De Vida Sabe El Enemigo Te Puede Acusar De Muchas Formas Te Quedas Sin Trabajo Y El Enemigo Te Viene Y Te Acusa Mira Te Quedaste Sin Trabajo Ahora Cómo Vas A Hacer Ahora Cómo Vas A proveer Y Vienen Las Voces Del Enemigo Acusarte Caíste En Una Falla Moral Eres Un Perdedor Eres Un Inútil Nunca Te Vas A Levantar Siempre Todo El Tiempo El Enemigo Nos Va Acusar Pero Esta Batalla Tiene Una Solución Y Está En La Oración Cuando Nosotros Oramos Vencemos Al Acusador Cuántos Dicen Amén A eso Porque La Gracia De Dios Atormenta A los Demonios Usted Sabía Eso Que La Gracia De Dios Atormenta La Gracia De Dios La Gracia Con Porque El Diablo No Puede Entender Que Si Le Fallas A Dios Y Si Eres Infiel Dios Permanece Fiel Hola El Diablo No Puede Entender Eso Porque El Diablo Es Ojo Por Ojo Y Diente Por Diente Esa 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 Mira Todos Mira Todos Los Satánicos Y Cantantes Y Hombres Que El Diablo Le Da Fama Y Un Momento Otro El Diablo Termina Con Sus Vidas De Hecho Hay Un Club En Hollywood Que Se Llama El Club De Los 26 Creo De 27 Que Son Artistas Que Muchos Artistas En Estados Unidos Que Le Vendieron Su Alma Lucifer Y Que Terminaron En La Abominación Más Grande Y Terminaron Muriendo Porque Porque El Diablo No Negocia Con Nadie El Diablo Quiere Matar Robar Y Destruir Más Cristo Quiere Dar Vida Y Vida En Abundancia Cuanto Dicen Amén A Eso Cristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Cuanto Dicen Amén A Eso Usted Sabía Que Hay Personas Hay Brujos Que Han Aceptado A Cristo Y Cuando Aceptan A Cristo El Diablo Les Da Una Tregua Hasta Que Hasta Que Sean Liberados Y Hasta Que Estos Estas Personas Que Les Sirvieron A Satanás Tomen La Autoridad De Cristo Pero Yo He Escuchado Muchos Testimonios De Brujos Y De Hechiceros Y De Antiguos Magos Que Vienen A Cristo Y El Diablo No Lo Deja En Paz Porque El Diablo No Viene A Dar Vida El Diablo No Quiere Levantarte El Diablo No Te Quiere Dar Fama El Diablo Quiere Destruirte Pero Yo No He Venido Aquí Hablar Del Diablo Yo He Venido A Hablar Del A A Decirte Que Cristo Venció Al A A En La Cruz Del Calvario Y Que Por Medio De De La sangre De Cristo Hoy Tienes El Privilegio Más Grande Que Es Estar En Su Presencia Vamos Alguien Alabe A Dios Hoy Tienes El Privilegio Más Grande Que Es Estar En Su Presencia Vamos Donde Estar Acá Los Hicos De Dios Que Digan Amena Tienes El Beneficio Más Grande Que Es Estar En Su Presencia Y Sabes No Importa Cuanto Hayas Pecado La Sangre De Cristo Te Limpia De Todo Pecado No Importa Cuantas Veces Hayas Fallado No Importa Cuantas Veces Hayas Caído El Señor Levantará Al Justo El Señor Te Levantará El Señor Te Levantará Y El Señor Te Honrará Ahora Esto No No Lo Digo Para Que Tengas Una Exclusa Y Peques Todos Los Días Hola Hola Porque Hay gente Que dice Al Señor Me cubre Con su Gracia Yo Voy Mañana Derramo Unas Lágrimas Y Ya Soy Perdonado Y Puedo Hacer Todo Lo Que Quiera No 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 Juegue Con Dios Tampoco No No Podemos Jugar Con Dios Porque Si La Gracia De Dios Es Suficiente Para Nosotros Cuántos Dicen Amén A eso La Gracia De Dios Es Suficiente Por Eso Dios Le Digo A Pablo Bástate Con Mi Gracia Porque Mi Gracia Es Suficiente Sabe Cuando yo Tenía Ocho Años Yo Tuve Que Lidiar Con Este Gigante Del Cáncer Tenía Ocho Años Tenía Grandes Sueños Tenía Grandes Ilusiones Quería Hacer Grandes Cosas Quería Ser Un Predicador Pero Tenía También Otros Sueños Decir Bueno Si no Soy Predicador Seré Piloto Si no Seré Austronauta Pero Algo Quería Hacer Siempre Era Tenía Que ver Con Volar O Salir Del Universo Era Mi Sueño De De Una Vez Había Un Concurso En Costa Rica Para Todos Los Niños Que Querían Ir A Orlando A ver Centro Espacial De La NASA Y Yo Recuerdo Que Esa Semana Yo Me Tomé Ni Sé Cuántos Jugos Me Tomé Esa Semana Me Tomé Como 20 30 Botellas De Jugo Y Al Final Agarraba La 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 Cobertura Y Llenaba La Forma La Fórmula Y La Metía En El Sobre Y La Depositaba En El Busón Yo Tenía Esa Visión De Viajar A Las Naciones Pero En Ese Momento El Diablo Me Tendió Una Trampa Que Mi Familia Pensó Hasta Aquí Llegó Alejandro Yo Tenía Una Historia De Asma Tenía Una Historia De Bronquitis A La De Los Siete Años Yo Acepto A Cristo Cuando Mi Familia Estaba En El Momento Más Más Terrible En El Momento Más 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 Duro Más Difícil Mi Padre Y Mi Madre Se Querían Divorciar Mi Padre Era un Alcohólico Yo No Crecí En Hogar Cristianos De Cristianos No Crecí En Hogar De Misioneros Yo Crecí En Un Hogar Común Y Corriente Mi Madre Escuchaba Música A Todo Volumen Y Se Iba A Las Fiestas Y Nos Daba Agua De Funcionaba Funcionaba Nos Dormía Toda La Noche Y A veces Ni Siquiera Íbamos Otras Veses Cuando Íbamos Yo Me Quedaba Afuera Yo Le Decía A mi Padre O Mi Madre Yo No Voy A Entrar A estas Fiestas Inmundas Yo Tenía Esa Convicción De Que Las Fiestas Eran Malas Y Yo No Entraba Y Nadie Me Hacía Entrar Me Quedaba Afuera En Un Banquito Esperándolos Dos Horas Contando Las Piedras Pero Era una Convicción Que No Quería Entrar No Quería Ser Parte De Eso En Medio De Esa Lucha Mi Madre Una Vez Se Quiso Quitar La Vida En Ese Tiempo Y Ella De De hecho Ella Llenó Su Vaso De Agua Y Ella Tenía Sus Pastillas Ella se iba a quitar La vida Ese día Sábado Un Sábado Por la Mañana Yo estaba En el Cuarto Yo estaba Escuchando Lo que Ella estaba Haciendo De repente Ella pone Su Música Ella Quiere Encender Y poner Su Música Porque Ella quería Morir Con Su Música Era Aficionada A su Música Y Agarra El vaso Y agarra Las pastillas Las pone En una Mesa Y Ella Va A encender El radio Y de repente Cuando ella Empieza A sintonizar Esa radio Secular Que ella Escuchaba Todos los Días Una Mano Poderosa Toca Su Mano Y la Paraliza Y en ese Momento Esa mano La hace A ella Virar Girar La perilla Y ella Sintoniza Una Emisora Cristiana Nunca Nunca En la Historia Ella Había Escuchado Una Emisora Cristiana Y en ese Momento Esa mano Hace que Ella Gire Y que Busque Esa Emisora Cristiana Y cuando Ella Estaba Ahí Ella No Se Podía Mover Y Era Una Presencia Sobrenatural Ella Empieza A Escuchar Estas Palabras Que Salían De La Radio Jesús Te Ama Aunque Sea Como Seas Jesús Te Quiere Libertar Jesús Es Tu Salvadora Jesús Es Tu Libertadora Y Mi Madre Empieza A Llorar Y 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 Ella Cae Al Suelo Llorando Y Llorando Llorando Porque Ella Decía Si Mi Padre Me Abandonó Cuando Era Pequeña Cómo Puede Ser Que Jesús Me Ame Tanto Y Esa Mañana Ella Entregó Su Vida A Jesucristo Y A Partir De Ese Día Mi Familia Fue Transformada Por El Poder Del Evangelio Vamos Donde Están Acá Los Hijos De Dios Que Digan Amén A Partir De Ese Día El Evangelio Cambió A Mi Madre Mi Madre Ese día Esa Tarde Fue A La Iglesia Dios Es Amor En San José Ella Entró Por Un lado Ella Invitó A Mi Padre Pero Estaban Como Perros Y Gatos Entra Uno Entró Por Una Puerta La Otra Entró Por Otra Puerta Y Se Sentaron En Dos Filas De Sillas Diferentes Estaban Uno Aquí Y Otro Allá Pero El Hombre Que Venía A Predicar Tenía Un Don Profético Tan Tremendo Que Dice Hey Fulano Sutana Vengan Por Acá Ustedes Su Matrimonio Vengan Acá Mi Padre No No Allaba Donde Meterse Quería Cavar Un Hueco Y Meterse Adentro Y Olvidarse De Todo Si Dios Conoce Todo Dios Conoce Todo Cuando Dicen Amén A Eso Dios Conoce Los Pensamientos Más Profundos Del Corazón Del Ser Humano Entonces Mi Padre Mi Madre Acepta Jesús Nuestra Familia Es Cambiada A la Edad De Los Ocho Años Tengo Esta Prueba Pero Yo Sabía Que Había Esperanza En Jesús A pesar De Que Los Doctores Decían Que Ten Un A A pesar Nada No Se Podía Hacer Nada Conmigo A Pesar De Todas Las Malas Noticias Yo Me Arrodillaba Todos Los Días Delante De La Presencia De Dios Y Le Decía Jesús Eres Mi Sanador Jesús Eres Mi Creador Y Yo Sé Que Me Puede Salar Todos Los Días Por Tres Meses A Los Tres Meses Fui A Donde Una Un Especialista El Jefe Del Departamento De Neumología Del Hospital Nacional De Niños En San José De Costa Rica Él No Había Visto El Expediente Todavía Mi Madre Lo Contacta Mi Madre Llega Hasta El Cabecilla Hasta El Doctor General De Este Hospital Nacional De Niños En Costa Rica Y De Repente En Medio De Todo Esto El Me Cita Yo Recuerdo Que Una Noche Antes De La Cita Yo Estaba Arrodillado Yo Estaba Postrado Y Yo Le Dije Señora Yo Sé Que Mañana Tengo Una Cita Pero Yo Estoy En Tus Manos Y Esa Noche Yo Escuché Una Buya Que Venía De Afuera Era La Iglesia La Iglesia Estaba Al Frente De Nuestra Casa Y Ellos Estaban Celebrando Un Culto De Milagros Y Yo Recuerdo Que Yo Me Levanté Y Corría A La Iglesia Y Entré A La Iglesia Y Esa Noche Recibí Una Palabra Profética Y El Señor Me Dijo El Testimonio Que Haré En Tu Vida Lo Que Haré En Tu Vida Será De Testimonio Para Todas Las Naciones De La Tierra Y A Partir De Ese Día Yo Sabía Que Jesús Me Había operado Que El Cirujano Por Excelencia Me Había Operado La Mañana Siguiente Yo Regreso Al Hospital Pasaron Tres Horas Mi Madre Está Conmigo En Esta Sala Yo Estaba Orando Y Creyendo A Dios Por Un Milagro Mi Madre Esa Misma Mañana Ya Había Orado Y Había Dicho Señor Si Esta Profecía Es Tuya Que Mi Hijo Hoy Aparezca Sin Nada Pero Si Esta Profecía No Es Tuya Yo Te Entrego A Mi Hijo En Tus Manos Fue La Oración Más Más Dolorosa La Oración Más Tocadora Para Decir La Oración Que Más Me Impactó Cuando Ella Oró De Esa Manera En La Madrugada Antes De Ir Al Hospital Pero Yo Recuerdo Tener Una Fe De Gigante No No Yo Voy A Ser Sano Yo Seré Sano Yo Soy Sano Cristo Me Operó Cristo Ya Me Operó Y Entré A Este Lugar A Este A Este Cuarto Ellos Empezaron A Hacer Todos Los Exámenes Todos Los Tags Yo Sé Que Todo Lo Una Cruz Inmensa En Su Cuello Era Católico Como El Hueso Colorado Y Yo Entré Al Cuarto De Entré A Oficina De Este Doctor Y Yo Empecé A Observar Todas Las Estatuas Y Crucifijos Y Los Empecé A Contar 1 2 3 4 5 Me Encantaba A Mi Abuela Empezaba A Contarle Todas Estatuas Le Día Abuela Tienes Veintitanto De Estatuas ¿Qué Vas A Hacer Con Ellas Y Empecé Me Quedaba Mirando No Me Hables De Que Tengo Estatuas Yo Soy Católica Y Moriré Católica No 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 Es Una Religión La Que Te Va Salvar Es Cristo Jesús La Que Te Va Salvar Hasta Que Un Día La Hice Confesar La Oración De Cristo Y Ella aceptó Jesús Y Ahora Mi Abuela Es Cristiana Gloria Al Señor Pero Fue Una Batalla Tremenda Entonces En medio De Todo Esto El Doctor Se Queda Mirando Mira Mi Madre Le Dice Señora Yo No Sé Qué Decirle Pero Estoy Analizando Los Expedientes Y Miro Todos Los Exámenes Que Le Hicieron A Su Hijo Hace Tres Meses Pero Estoy Mirando Los Exámenes Que Hicimos Hoy Y Lo Que Le Más De 25 Años Que Lo Que He Visto Hoy Es Un Milagro Lo Que He Visto Hoy Es Un Milagro Lo Que He Visto Hoy Nunca Lo Había Visto En Mi Vida Y Él Dice Quiero Mostrarle Los Exámenes Y Efectivamente Cuando Él Jesús Jesús Cristo Me Sana Y Me Llama Al Ministerio Y A la Edad De Los Once Años Empiezo A Predicar Si Lo Hizo Conmigo Lo Puede Hacer Contigo Si Lo Hizo Con Mi Familia Lo Puede Hacer Con Tu Familia Porque En Cristo Hay Esperanza Y Vida Eterna Cuanto Dicen Amén A Esa Ahora Bajo Esta Presencia Quiero Que Cierres Tus Ojos Y Hoy Te Voy A Preguntar Hoy Quiero Hacerte Esta Pregunta Has Abierto Las Puertas De Tu Corazón Para Recibir A Cristo Si No Lo Has Hecho Si No Has Tomado Esta Iniciativa Y No Has Aceptado A Cristo Como Tu Señor Y Salvador Y Has Venido Por Primera Vez Y Has Escuchado Todos Estos Testimonios Y Dices Y Piensas Wow A Mi Me Me Gustaría Experimentar Ese Poder Sobrenatural Que Este Joven Ha Hablado A Mi Me Gustaría Experimentar Ese Cristo No La Religión Porque La Religión Te La Religión Te Te Proyecta Un Cristo Muerto Un Cristo Que No Tiene Poder Un Cristo Que Hay Que Tener Lástima Un Cristo Que Lo Cargamos Todos Los Todos 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 Fines De Semana Santa Lo Cargamos Porque Hay Que Cargarlo Porque No No Puede Levantarse Pero No Yo No Vengo Acá A Proyectarte Un Cristo De Religión Vengo Proyectarte Un Cristo Que Está Vivo Que Resucitó Al Tercer Día Y Que Está Sentado A La Diestra De Su Padre A Un Cristo Que Te Ama A Un Cristo Que Te Quiere Dar Vida Y Vida Eterna A Un Cristo Que Te Quiere Transformar A Un Cristo Que Quiere Sanar Tus Heridas Un Cristo Que Te Entiende Su Nombre Es Jesús De Nazaret El Vino Hace Más De 2012 Años Habitó En La Tierra Su Ministerio Un Ministerio De Solamente Tres Años Su Vida Fue Tan Corta Pero Su Impacto Ha Sido Tan Glorioso A Través De Todas Las Décadas Generaciones Y Siglos Su Mensaje Se Sigue Promulgando Y Escuchando Y Sigue Resonando En Todo El Mundo Es El Hombre Más Popular Pero Con El Corazón Más Tierno Con El Corazón Más Fiel Su Nombre Es Jesús Y Tal Vez Si En Algún Momento Te Has Sentido Vacío Te Has Sentido Mal Tal Vez Dice No Tengo La Solución No Sé Cómo Solucionar Mis Problemas He Tratado De Todo He Tratado Vicios He Tratado Fiestas He Tratado Religiones He Tratado De Todo Pero Nada Me Soluciona Mi Vida Tengo Algo Que Decirte Cristo Es La Solución Tal Vez No Has Tratado A Cristo Y Si Hoy Aceptas A Cristo En Tu Corazón Vas A Recibir El Regalo Más Grande Es Mejor Dicho Te Vas A Ganar No La Lotería Sino Algo Mucho Más Grande Que La Lotería Te Vas A Ganar El Regalo De La Salvación Que No Se Puede Comprar Y No Se Puede Obtener Si No Solamente A Través De Cristo Jesús Si Hoy Usted Vino Por Primera Vez O Por Segunda Y Tercera Vez Y Tal Vez No Habías Tomado Esta Decisión Antes Hoy Yo Te Invito A Recibir A Cristo Ahí Donde Estás Cierra Tus Ojos Y Repite Esta Oración Conmigo Repite Esta Oración Con Todo Tu Corazón Ahí Donde Estás Jesús Hoy Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Y Te Pido Señor Que Perdones Todos Mis Pecados Hoy Reconozco Que Eres Mi Salvador Que Eres Mi Redentor Señor Hoy Te Entrego El Control Y El Señorío De Mi Vida Y Lo Pongo Todo A Tus Pies Me Entrego A Ti Jesús Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Señor Jesús Heme Aquí Aquí Estoy Hoy Te Por Haber Muerto Y Resucitado Por Haberme Dado Vida Eterna Gracias Por El Regalo Tan Grande El Regalo De La Salvación Gracias Gracias Jesús Si Usted Hizo Esta Oración Por Primera Vez En Su Vida O Segunda O Tercera Pero Hoy Usted Ha Aceptado A Cristo Con La Convicción Más Grande Yo Quiero Invitarle Por Favor Que Tenga La Bondad La Amabilidad De Levantarme Su Mano Si Usted Hizo Esta Oración Levante La Mano Levante La Mano Ahí Donde Usted Está Levante La Mano De Pasar Aquí Adelante Quiero Orar Por Usted Quiero Conocerle Quiero Que Venga Aquí Adelante Por Favor Venga Por Aquí Adelante Todos Los Que Repitieron Esta Oración Por Favor No Se Queden Sentados Pasen Aquí Adelante Pasen 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 Vamos Pasen 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 Todo Aquel Que Repitió Esta Oración Y El Pueblo De Dios Le Va Dar Un Aplauso Al Cristo Por Todos Ellos Por Todos Ellos Pasen Si usted Hoy Aceptó A Cristo Pase 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 Aquí Adelante Le voy a Invitar A los Músicos Que Vengan Aquí Adelante Y Vamos Adorar A Jesús Porque Esto Es Una Fiesta Aleluya Levante Todos Sus Manos Todos Sus Manos Levanten Sus Manos Adoremos A Jesús Y Lo Voy a Invitar Al Pueblo De Dios Que Se Ponga Sobre Sus Pies Por Favor Y Vamos A Adorar Al Señor Con Todo Nuestro Corazón Listo Extiendan Sus Manos Y Vamos A Orar Por Ellos Señor Jesús Hoy Les Bendecimos Bendecimos Sus Vidas Te Pedimos Señor Que Les Protejas Te Pedimos Señor Que Les Guardes De Todo Mal Te Pedimos Señor Que Les Guardes Del Tentador Que Les Guardes Del Maligno Que Les Guardes Del Acusador Que A partir De Hoy Sus Vidas Sean Transformadas Y Y Hoy Ellos Han Han Experimentado Un Cambio Rotundo En Sus Vidas A partir De Hoy Ellos Serán Llamados Hijos De Dios A partir De Hoy Ellos Han Entrado A Una Nueva Vida A partir De Hoy Ellos Dejan La Vieja Vida Y Entran A Una Nueva Vida Y Te Damos Gracias Por ello En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Quiero Que Por Favor Abra Sus Ojos Y Me Mire Por Unos Minutos Yo Voy A orar Por Usted Cuando Usted Regrese Quiero Que Nada Más Nos De Unos Minutos De Su Tiempo Usted Mira Este Banner Le Voy A pedir Que Siga Esta Persona Que Nos De Su Información Su Nombre Y Su Dirección Para Poder Seguir Orando Por Ustedes Les Parece Tres Consejos Uno Si no Tiene Una Iglesia Donde Congregarse La Iglesia Su Presencia Les Da La Bienvenida Dos Si no Tiene Una Biblia Busque Una Biblia La Palabra De Dios Es Fundamental Para El Crecimiento De Todos Los Cristianos Tres Oren Porque Orar Es Hablar Con Dios Y Es Necesario Que Ustedes Alimenten Su Relación Con Su Padre Celestial Para Que Así Crezcan Todos Los Días Bienvenidos A La Familia De Dios Que Dios Les Bendiga Y Por Favor Sigan A Este Caballero Gracias Gracias Síganlo A Él Síganlo A Él Síganlo A Él Síganlo A Él Y Vamos A Adorar A Jesús Acá Vamos Adorar A Jesús Me Salvaste A Mí Vamos A Adorar A Jesús Lo Que Soy Es Por Ti Lo Que Tengo Es Por Ti Te Amo Por Dios Me Salvaste A Mí Lo Que Soy Es Por Ti Lo Que Tengo Es Por Ti Amo 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 Todo aquel Que hoy Quiera un toque De sanidad O un toque Del Espíritu Santo Pase aquí adelante Todo el que Quiera un toque Del Espíritu Santo En su vida Pase aquí adelante Todo el que Quiera un toque De sanidad Pase aquí adelante Todo el que Necesite Mande Dios Pase aquí adelante Los jóvenes Los jóvenes Tenemos una Administración Para ellos Más tarde Pero si Quieren Pasar Está Bien Solamente Recordarles Que más Tarde Los estaremos Ministrando Así que por Favor Todo aquel Que quiere Un toque De Dios Le voy a Pedir Que así Mismo De esta Manera Que usted Ha Pasado Que usted Haga Una Como una Especie De línea De fila Y que por Favor Haya Espacio Entre Cada Fila Por favor Para que Así yo Pueda Orar Por usted Ligeramente Rápidamente Y no se Me complique Al pasar Y que Hayan Personas Al medio O entre El pasillo Que haya Un pasillo Entre Cada Fila Ahora Todos Vamos A levantar Las manos Y vamos A adorar La presencia Del Dios Viviente Vamos A adorar La presencia Del Dios Viviente Vamos A adorar 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 Me salvaste Lo que soy Es por ti Lo que tengo es por ti Te amo Por Dios Me salvaste De a ti Lo que soy Es por ti Lo que tengo es por ti Adoremos A Jesús Adoremos A Jesús Mi Señor Levante Sus manos Y adora A Jesús Adora A Jesús Viviré En libertad Viviré En libertad Vamos Vamos Adoremos Para darte Adoración Para darte Adoración Díselo Para darte Adoración Levante Sus dos manos Dígalo Viviré En libertad Vamos Levante Sus dos manos Y adore a Jesús Viviré En libertad Levante Sus manos Y adore a Jesús Para darte Adoración Para darte Adoración Viviré En libertad Viviré En libertad Para darte Para darte Adoración Algo va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder El Espíritu Santo Va a tocar Libertad Va a sanar Viviré En libertad Para darte Para darte Adoración Viviré Para darte Adoración Hay unción muy fuerte Acá Levante sus manos Porque al contar Siete Será como un remolino Será como una ola gigantesca Una ola de gloria Que va a caer del cielo Y va a llenar Y va a inundar Este lugar Al contar siete Habrán liberaciones Al contar siete Habrán sanidades Al contar siete Habrán milagros Lo sugieres Que estén en sus posiciones Porque al contar siete Habrá un gran estruendo Del cielo Habrá un gran poder Es como un ciclón Es como una gloria Que se mueve Y es que cuando La gloria de Dios Se desata Hay cambios 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 Para darte, para darte adoración Para darte adoración Para darte adoración Una, viviré en libertad Dos, viviré en libertad Dos, para darte adoración Cuatro, para darte adoración Cinco, viviré en libertad Seis, viviré en libertad Para darte adoración Para darte adoración Y reposo, para darte adoración Viviré en libertad De amor, de amor Uyera, prepárese Prepárese, lo quieres Me salvará Me salvará Me salvará Me salvará Me salvará Me salvará Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y por ti Por ti Fuego Fuego de Dios Viviré en libertad Más, 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 más Viviré en libertad Fuego de Dios Viviré en libertad 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 Viviré en libertad